¡Bienvenidos a todos! Soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo combate en la 3DS Y es que hoy tengo un equipito bastante curioso que enseñaros, ya lo estaréis viendo en el título Así que no me demoro más en explicaroslo Tenemos el equipo de Cintia y la verdad es que me... tenía muchas ganas de jugar con este equipo ¿Por qué? Pues porque creo que es el equipo de todos los campeones de Pokémon que mejor pinta tiene Así que bueno, vamos a repasar los Pokémon que tenía, he cogido el equipo que tenía en Pokémon Platino, ¿vale? Para que lo sepáis y luego con Mega Evolución le he dado un Garchomp Porque creo que es el Pokémon más característico de Cintia Tendríamos a Garchomp por un lado con la Garchompita También tendríamos un Lucario con la Valla Pomaro Creo que reduce los daños del tipo Tierra o el tipo... creo que es tipo Tierra o el tipo Lucha Bueno, el tipo Tierra o el tipo Fuego, uno de los dos, ¿vale? Pero reduce el daño de un daño super efectivo, luego lo miraré antes de empezar También tendríamos al Spiritum, que es un Pokémon que me encanta Sobre todo con este set, Pad Mental, Descansa, Sonambula y Pulso Umbrío Que también se podría cambiar por Alarido, que baja el ataque especial, que mola mucho Milotic, Vaya Cidra, sabemos que es un Pokémon potentísimo Encima lo llevamos atacante especial, puede molar Y luego tenemos a Toekis con el pico afilado Me hubiese molado llevarlo con Restos, pero como sabéis en los combates por puntos no puedes duplicar objeto Así que le he decidido meter el pico afilado por nada en especial, por ponérselo, ¿no? Creo que pico afilado, puede que esté cometiendo un fail, pero creo que pico afilado Afecta a todos los movimientos de tipo volador, no solo a los físicos, ¿no? Creo que sí, así que bueno, nos irá bien Roserade, vida, esfera, púas, tóxicas, bomba, veneno, bomba, lodo, perdón, bomba, veneno Giga, drenado y somnífero Y ya está, estos serían los seis, estos serían los seis Ahí tenéis Todos los concursos al máximo, todo al tope Creo que puede salir un combate muy, muy guay Así que nos vamos a sentir un poco como campeones de la liga Pokémon Y vamos a por los combates de hoy Vaya, parece que tenemos aquí un equipo interesante de un japonés Manectric, Hidreigon, Azumarill Eh, Hariyama, Bronzong y Crobat Me he parado en el Hariyama porque me llama mucho la atención Hariyama No sé cómo... El problema es que, a ver Hariyama también aprende tambor Y creo que va a intentar utilizarlo así Podríamos meter a Lucario y aprovechar la valla Pomaro Que le he mirado y reduce el ataque Bueno, los movimientos de tipo lucha Eso podría estar guay Encima Lucario nos viene bastante bien, creo, a ver Tenemos un movimiento de accesos de prioridad Y está, velocidad extrema Tenemos Triturar y a Bocajarro El Triturar realmente nos podría venir muy bien para el Bronzong Y creo que Lucario es un muy buen Pokémon Para incluso empezar Para incluso empezar, eh Vamos con Lucario el primero Eh, vamos ahí... El problema es si empieza Azumarill Claro, 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 claro Si empieza Azumarill lo tenemos bastante complicado También teníamos al Bronzong por ahí Que me... uff, me tocaría bastante Vamos a empezar de Garchomp Claro, es que... Joder, complicado Es una situación bastante complicada Empezaremos en Toegis, venga, va Toegis, Garchomp y Lucario Toegis, buen Pokémon Tampoco lo es, la verdad, pero uff Es que si no, empiezo con Spiritum Venga, va, empezaremos con Spiritum Venga, va Después de daros 90 vueltas Vamos a empezar con Spiritum Ahí está, lo vamos a hacer con el dedo Ahí está más rápido Y así será, venga, va Vamos a ver qué tiene el japonés Me da algo de miedo Porque tiene dos Pokémon que tienen acceso a Tambor Tiene también un Hydreigon Tiene un... Un Bronzong Que incluso puede servirle para colocar el... El espacio raro ¿Vale? O sea, cuidado con él Cuidado con él No me preocupa excesivamente Pero hay que recordar que hace bastante que no perdemos Y me puede... me puede tocar las narices Vamos allá Spiritum contra Crobat Bien, buen inicio Me gusta el inicio Me gusta Vamos a empezar... Vamos a empezar de Pulso Umbrío Quiero comprobar el daño que le hace Y si es defensivo o es cinta elegida Porque también puede ser cinta elegida Nos va a pegar un ostión increíble Tóxico Es defensivo Es defensivo No me importa el tóxico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos descanso Nos vamos a curar automáticamente Podemos tirar paz mental Para obustearnos el ataque especial Así que no está del todo mal Como veis le hemos hecho bastante daño igual Voy a ir ahora por el paz mental Voy a ir ahora por el paz mental Porque no me da miedo No me da miedo No me da miedo No te tengo miedo Soy toda una campeona Soy toda una campeona Soy toda una campeona De Sino Bien, pájaro sado Madre mía Esto sí que me da miedo en realidad, ¿eh? No me quites mucho No me quites mucho Bien, perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Porque Después de esta paz mental Podemos meter el descanso Y empezar a tirar sonámbulos Genial Voy a empezar Ahí está Por si alguno no sabe Cómo funciona la táctica del sonámbulo Y el descanso, ¿vale? Es una táctica muy habitual En ciertos Pokémon Sobre todo en Suicune Por ejemplo Es muy habitual En Spiritum También es muy habitual Y hay más Pokémon Que lo pueden tener, obviamente Pero los más conocidos Son estos Eh... ¿Qué haces con el descanso, no? El descanso lo que va a hacer Eh... Vale, no Vale El descanso lo que hace Es recuperarte todos los PS ¿Vale? Sonámbulo es un movimiento Que solo se efectúa Cuando el Pokémon está durmiendo ¿Qué pasa? Dentro de esos dos turnos Que dura el descanso Tú puedes utilizar sonámbulo Y que te salga O paz mental O descanso O pulso umbrío Al tener tanto bulk Como Spiritum Eh... Podemos aguantar Como veis Dos o tres golpes Del oponente Así que realmente Un sonámbulo ahora Nos entra perfecto Porque podemos seguir Busteándonos la defensa especial Y el ataque especial ¿Vale? Y veis Como pájaro osado Me va a hacer prácticamente nada Me va a hacer prácticamente nada O sea Me va a hacer el mismo daño Que antes Sí Pero yo voy a ir Yo voy a ir chetándome ¿Vale? Y él no puede llegar a tocarme ¿Vale? Ahí está Está durmiendo Ahora Hay que jugar un poco también Con la Hax ¿No? Para saber Qué nos va a salir Y ojalá me salga paz mental Ojalá Ojalá Descanso Va Lo peor que nos podría salir Vale Lo peor que nos podría salir Nos podría haber salido Pulso umbrío Que hubiera estado bastante bien También Pero... Está jodido Está jodido Vamos con sonámbulo también Vamos va Ahí está Sé que también es una táctica Un poco asquerosa Entre comillas ¿Vale? Eh... Sí que es verdad que... Que... Es un poco asquerosa Por el hecho de que Estás ahí mucho rato Que si descanso Que si no sé qué Y el rival se raya ¿No? Pero la verdad es que Es bastante divertida De utilizar Si la haces bien ¿No? Ahí está Tenemos mitad de vida Y... Está durmiendo como un tronco Por favor Tira un movimiento Un paz mental Por ejemplo Venga va Vamos va No me saques dos descansos a la vez Paz mental Bien 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 Muy bien Muy bien Increíblemente bien Creo eh Aguantamos otro pájaro osado Y ahora voy a tirar otro descanso Podría tirar un pulso umbrío Pero es que no me la voy a jugar Voy a tirar otro descanso Obviamente Nos vamos a despertar ahora Pájaro osado Bien Bien Así que vamos a volver a recuperar Toda la vida No sé que salga un crítico Bien 25 PS Perfecto Ahí está Más o menos a ojo Lo vas viendo Y como llevamos dos turnos Nos despertamos automáticamente Automáticamente Ahí está Volvemos a recuperar Toda la vida Vamos Vamos Sube Sube Vidita Sube Y no entiendo como no está cambiando de Pokémon Porque Si tiene una Zumarill por ahí Puede hacer lo que quiera con este Spiritum Vale El problema es que no creo que lo tenga Si no lo hubiera sacado Veo al rival como muy obsesionado En intentar debilitarlo con Crobat Y no va a poder Ahora me ha hecho más daño de lo normal Vamos a ver si sale un pulso umbrío Sería el momento del pulso umbrío La verdad Sería un buen momento para el pulso umbrío Vamos Sonámbulo Pulso umbrío Bien Bien Porque creo que No debilitamos No debilitamos Bueno Está obligado a tirar un Un respiro ahora la verdad Vamos con el segundo Sonámbulo Respiro Vale Me lo esperaba Me lo esperaba Era obvio Si sale un pulso umbrío Lo debilitamos creo No No lo debilitamos No lo debilitamos Lo dejaríamos a la misma vida O sea que prefiero un paz mental Quiero seguir aumentando mi Mi ataque especial Vamos Va Spiritum Que la verdad es que Oh descanso No Spiritum con esta Con esta jugada Es una pasada de Pokémon Una auténtica Pasada O sea Esos 20 Esos 20 PS Que me faltan para llegar Son los que no me harán Aguantar Tres golpes Así que Vamos con un paz mental En el primero Nos vamos a despertar en este turno Vamos con un paz mental Y luego vamos a ir con pulso umbrío Ya Atacando Ahí viene el pájaro Osado de nuevo Y creo que si Creo que tendremos ya Tres aumentos Perfecto Perfecto Venga va Ahí está Quiero intentar debilitar Los máximos Pokémon posible Con este Spiritum Perfecto Paz mental El tercero ya Ahí está No he tenido mala suerte Realmente con el sonámbulo Porque en vez de atacarnos Hemos utilizado dos descansos De cuatro Es tener mala suerte Pero no va mal la cosa Porque es que ya os digo Crobat no me puede tocar No me puede tocar Y está como muy obsesionado Y le va a pasar factura Porque ahora un pulso umbrío Te debilita Te debilita Es que está debilitado Está debilitado Bien Voy a quedarme a poca vida Eso es cierto Pero Pasaba de utilizar otro Otro descanso Esta tampoco quería Esto le dar demasiado Así que pulso umbrío Debilitamos al Crobat Debilitamos al Crobat Vamos Vamos Un Crobat defensivo Siempre es un Pokémon Que hay que tener mucho cuidado con él Porque es que parece que no Pero te la puede liar muchísimo Tenemos 42 PS ¿Qué Pokémon nos vas a sacar? Si podemos cambiaremos Para salvar al Espíritu Tiene un Manectric Tiene un Manectric Tiene un Manectric Sí que tiene un ataque especial muy bestia Pero tenemos tres aumentos No lo vamos a aguantar No lo vamos a aguantar Estaría muy guay sacar a Garchomp Muy guay sacar a Garchomp Pero tiene poder oculto De tipo Hiel Pero luego remataríamos Con Terremoto Pero Espíritu Perdería todos los busteos Pero a la vez Oh Que situación más complicada De verdad Muchos no me entendéis ¿Vale? Cuando hago yo este tipo de cálculos Pero Utilizamos descanso O pulso umbrío Pulso umbrío Vamos con pulso umbrío Si aguantamos Prefiero tirar un pulso umbrío Que un descanso Vamos ¿Aguantaríamos Un poder oculto De tipo Hielo? Creo que no Creo que no Porque no es el Garchomp defensivo Vamos a ver Intimidación Me baja el ataque físico Nos hubiera jodido Si hubiéramos sacado al Garchomp Y rayo Podríamos haber sacado al Garchomp Vamos 12 No me lo puedo creer Que suerte Vamos Bien No se paraliza Perfecto Y vamos a hacerle mucho daño Perfecto Perfecto Ahora Espíritu Puede morir en paz Puede morir en paz ¿Por qué? Porque tenemos al Lucario Con movimientos de prioridad Ahí está Vamos a utilizar un descanso Solo por si un caso Pero Rayo de nuevo No se la juega No se la juega Perfecto Lo ha hecho muy bien Espíritu Lo ha hecho muy muy bien La verdad Por eso he decidido Dejarlo frente al Frente al Manectric Porque 42 PS son muy pocos Pero es que teníamos Tres aumentos en defensa especial Y Estabas Casi seguro De que podríamos aguantar Un rayo Aunque es un Mega Manectric Y madre mía No pero venga Velocidad extrema Debería ser suficiente Para terminar con este Manectric Wow ¿Por qué lo cambias? ¿Quién me sacas? ¿A quién me sacas? Tío Bronzo Pues la jugada me ha salido bien Realmente me había cogido al Lucario Oh casco dentado ¿De verdad? Realmente me había cogido al Lucario Para el Triturar Y para el Bronzo ¿No? Así que realmente me viene bastante bien Vamos con Triturar Ahí está A ver que le hacemos a este Bronzo Vamos a Triturar Ahí está Perfecto No creo que se lo esperara Y mitad de vida No No Ni mitad de vida Oh Bien Le bajamos la defensa física Genial Genial Vamos con Psíquico Me va a hacer Es neutro Es neutro Bien 36 peces Tiene la defensa física bajada Está vendidísimo Vendidísimo Porque vamos a tirar un Triturar Bien Y con la defensa bajada Creo Que puede debilitar Vamos 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 Lucario Va a terminar Con este combate Porque con el casco alentado Tampoco caemos debilitados Y tenemos Velocidad extrema Así que No ha estado mal No ha estado mal No hemos sacado ni a nuestra Mega Madre mía Ningún retador Puede con Cintia Ostias 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 No me esperaba No me acordaba De la intimidación Vamos con Velocidad extrema Otra vez Pero creo que no No debería darnos problemas Vamos Guau Que miedo tenía De que se quedara un PS Os lo juro Que miedo Genial Derrotamos al japonés Y seguimos en una racha de victorias Muy alta De verdad Me estoy empezando a sorprender hasta yo La verdad Vamos a ver si tenemos la misma suerte En el segundo combate Y nada Vamos a por ello Y como no Para no perder la costumbre Tenemos otro japonés En esta ocasión Nos lleva un equipo muy interesante Salamence Lucario Silvion Volcarona Mawai Y Brilum O sea Cuidado con eso Puede ser un equipo Muy muy top En esta ocasión Incluso creo que Garchomp No nos viene nada bien Porque bueno Superamos en velocidad Superamos en velocidad Es eso O sea Superamos en velocidad Superamos en velocidad A Brilum A Weavile A Weavile Mawai Mawai Perdón A Silvion A Lucario Incluso también A Volcarona Y a Salamence Ya no creo Volcarona Creo que incluso también Pero No tenemos Roserite es importante En este combate Vamos a empezar de Roserite Os voy a decir por qué Vale Primero que tenemos Giga de Nado Vale A ver Giga de Nado Vale Giga de Nado No viene bien para nadie Pero Lo que si que nos viene bien Es el tipo planta Vale Para evitar la espora del Brilum Nos va a venir genial Tenemos Bomba Lodo Para Contraatacar Bomba Lodo Para el Para el Silvion No es el de poder oculto De tipo fuego Hubiera estado muy bien Para el Weavile Y para el Lucario también Roserite Garchon Garchon creo que puede venirnos Bastante bien Igualmente Y por último Un Pokémon que resista El Cometa Draco De Salamence Pilla Toegis Pilla Toegis Vamos a pillar a Toegis Venga va Vamos a darle a aceptar Y vamos a ver Si ahora en esta ocasión Podemos utilizar a nuestro Mega Pokémon A nuestro Garchon Que la verdad es que Como Mega Evolución Me parece una de las mejores Que han hecho hasta Hasta Bueno hasta hoy Y joder Me sabe mal Me sabe mal Que se utiliza tan poco Por esa bajada en velocidad Pero Eh Como diseño Me parece bestia Empieza de Silvion Genial Genial ¿Por qué? Porque podemos dormir algo Gratuitamente No creo que lo deje ¿Vale? Porque la defensa especial De Roserite es bastante buena En cambio defensa física Tiene Es lamentable Es lamentable Pero Defensa especial Tiene Muy buena defensa especial Igual que también la tiene Silvion Pero por eso he decidido ir A por el Somnífero Y quemar a este Bueno dormir a este Lucario Perfecto Perfecto Tengo que toser Y no quiero toser en un vídeo Pero Tengo que toser Me muero Uy Vengo de fiesta Chavales O sea Imaginaos Vamos a Vamos a Vamos a Cambiar a Garchon Vamos a cambiar a Garchon Ahí está Podemos tirar un terremoto Que Aquí metes Silvion Ah Eso me Eso me va a doler Vamos a volver a cambiar Vamos a volver a cambiar Oliéndonos el El Bozarrón No puedo arriesgarme A dejarlo No lo cambiaría Os juro que no lo cambiaría Tiene un terremoto Simplemente para hacer algo de daño Pero prefiero guardarme al Garchon Prefiero guardarme al Garchon Meter al Roserade Con que esas tenemos Me está diciendo en serio Que tienes Un Un Silvion Con 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 Bostezo O sea What Cada día nos encontramos Cosas más raras en este juego Lo juro Me ha sorprendido totalmente Decide retirarlo Y dime que metes al Lucario O al Salamence Dime que metes al Salamence Lucario Bien 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 Tenemos maquinación Tenemos maquinación Ojo A eso Si que es verdad que tiene ventaja Tiene ventaja gracias al puño Vale Y encima el Megalucario Madre mía Tenemos maquinación Somos máxima Máximo ataque especial Es el primer turno No se puede despertar Era el primer turno O era el segundo Era el primero Era el primero Era el primero Así que Nos subimos el ataque especial Por las nubes Hay que recordar que tiene adaptable Y que nos va a meter una hostia espectacular Pero Vamos con Tajo Aéreo Vamos con Tajo Aéreo No te despiertes Vamos Sigue dormido Sigue dormido Ahí el Lucario Perfecto Tajo Aéreo De un Togekiss A más 2 de ataque especial One hit que yo One hit que yo Y si Ahí está Debilitamos a su Mega Pokémon Así que No ha ido con Salamence Interesante Me preocupaba el Salamence Me preocupaba Sinceramente os lo digo Me preocupaba el Salamence Brilón Son más rápidos Prefiero dejarlo en Banda Focus Prefiero dejarlo en Banda Focus Porque luego me tiene un Silveon Un Silveon Que realmente Silveon No me preocupa Teniendo a Garchomp y a Roserate Así que Vamos a dejarlo en Banda Focus Vamos a dejarlo en Banda Focus Digo Togekiss Por favor Hazme caso Vamos Es más rápido Es más rápido Es más rápido Claro, claro Soy tonto Me baja la velocidad Es más rápido Soy tonto Soy tontísimo Tontísimo, eh Pero bueno Tajo Aéreo Evita el ataque Bien Esa me ha gustado mucho Esa me ha gustado mucho Mucho, mucho Mucho, mucho De verdad Qué error Va con la segunda tumba rocas No hay problema Suicidamos a Togekiss Suicidamos a Togekiss Vamos a meter ahora A nuestro A nuestro Roserate Por el simple hecho De que no quiero Es que el problema Es que Roserate Va a recibir mucho daño Mucho, mucho, mucho Vale, vale, vale He tenido que cortar un momento Vale, porque han entrado En mi habitación Pero lo único Que os habéis saltado Es que hemos tirado Bomba Lodo Al Me muero, joder Hemos tirado Bomba Lodo Al Brilum Lo hemos dejado en banda Focus Y Y él nos ha debilitado Con un golpe crítico De ultra puño Ha tenido bastante suerte ahí Pero Nosotros podríamos Podríamos ir ahora Por un Terremoto normal O sea Lo único que me afectaría Sería El El Silvion ¿No? Pero al menos Supuestamente Superamos en velocidad Este Brilum En primer turno ¿No? Vamos a ver La Garchompita reacciona ¿Vale? Vale Nuestro Mega Garchomp Uf Es que me da Me da muy mal rollo Me da muy mal rollo Terremoto Ahí está Superamos en velocidad Lo vamos a debilitar Vale 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 Esto se va a quedar Un uno contra uno Contra Silvion El problema es que ese Silvion Es defensivo Tiene toda la pinta De que es defensivo Por eso lleva el bostezo Y un terremoto Puede que lo aguante bien Así que terremoto Terremoto debe ser lo único Vamos a ver No se lo piensa Ha decidido atacar muy rápido Mitad de vida Bien Bozarrón Dime que lo aguantas Garchomp Vamos Dime que lo aguantas No Oh Que lástima Que lástima Perdemos contra el japonés Nos había salido muy bien La verdad Pues nada Este ha sido el equipo de Cintia No nos ha ido del todo mal Si que es verdad Que ese último terremoto Lástima Se Silvion No me esperaba Que me debilitara de un golpe La verdad O sea Simplemente Me ha sorprendido Es cierto que Silvion Al tener la habilidad Y tal Le potencia aún más El bozarrón Y encima de tipo Pero tenía la ligera posibilidad Con la ligera esperanza De aguantarlo Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ya sabéis Lo que digo siempre Un like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Así que yo me despido aquí Y un saludo Pokefans